Si es salir del clóset, es fácil, güey. ¿Pero qué te estoy diciendo? ¿Cómo sería, güey? ¿Cómo sería salir del clóset? ¿Cómo sería salir del clóset? ¿Cómo sería salir del clóset? Ser libre, ser libre. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un novedito más, un nuevo videito más. Como ustedes saben, yo soy La Pocha Molina y pues hoy les traigo un videito. Ya voy para la canchita, nada más que pasear el Oxxo, vine a refrescarme y ya voy a ir para allá. En cuanto yo vaya y se les presento a la banda, les traigo un jueguito, un jueguito de mesa con premios. Y ustedes también lo pueden jugar en sus ratos libres. Así que, en tu momento nos vemos. Chau, chau, bacalao. Amigos, aquí estamos. Acabamos de venir a la canchita. Ya están todos, como si lo pueden escuchar, están relajeando. No saben todavía qué juego vamos a jugar, pero ahí están todos. Ahorita se los voy a presentar. Falta todavía, nada más el Teococchi, que ya viene bajando. ¿Es siempre? ¿Es siempre? ¿Es siempre? Sí. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, sean bienvenidos. El más viejo de la cruz. ¿Y el qué? Nariz con jibba. Tú eres el jibbo, pero de la nariz. Ay, hola. No, no estás tu jibba. Ay, espérate, espérate, como va, que ya es ahora. Mira. Es que el pinche de zapato tiene punta. Inténtalo, intentalo. ¿Ya preparados para el juego que vamos a jugar? ¿Eh? ¿Preparados para el juego que vamos a jugar? No sé qué vamos a jugar, güey. Se llama, adivina quién soy. Tú ya lo has escuchado. Yo lo vi en Chabelo ese pinche juego, güey. Sí, güey, ya tiene. Sí, ya tiene por tu edad, te creemos, güey. Tiene como 50 años. Más respeto, pendejo. Más respeto. Más respeto de los ancianos, güey. La verdad, yo quiero ver qué se trata de juego. Quiero, de verdad. Hay premio y hay castigo. ¡A huevo, güey! Eh, la verdad, otra vez. Castigo, m*****. Mira, siempre es un castigo. No, no, no. Todo el tiempo los castigos, ya. Ya, pero castigo. Cállate porque tú eres el que más ganas, güey. Amor, dijiste que este año ibas a ganar en todos los canales. No, y cállate, la verdad, porque tú eres el que siempre ganas, güey. Bueno, mi amor. ¿Eres el pinche ensaño, decrépito o no? Eh, pinches castigos, pendejos vas a ponerse. No, es un castigo nada más. Más castigo que premio. Es un castigo. Mira, te puede servir porque nada más lo rasuramos. Ya, la partida va a verga, es tu barba. No, no, te pierdo, güey. No, mi amor. El tío gordito gana, pero yo siempre ganas. El tío gordito es el que siempre gana, güey. Es que los mampos siempre pierden. Es la mentalidad. Es que los mampos. No, te vio tu pecho, gano, gano, gano. A veces, gano, gano, gano. A veces, gano, gano, gano. A veces, gano, 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 gano. Tanto pepera. La ley de la atracción te da lo que tú pidas, dijera Natanael Cano, güey. No. Bueno, amigos, como ya saben, ahorita les vamos a explicar este. ¿Ya saben? Yo soy la cocha bolita. La gente que se queja porque debe ser mayate de clóset. Sí, ¿verdad? Sí. En 2024 que anden hablando mal, güey. Yo ya lo acepté. Yo ya lo acepté. Y no lo niega. Yo lo acepto, güey. ¿Sabes qué? Lo que me saca, güey. No, 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 no. Sí, eres. No sé qué te hizo el negado, güey. Que ya tuviste como 10 mil hombres, pero ese, güey. No lo olvidas. No lo olvidas. Yo ya sé por qué. Te voy a decir. No, ya sé por qué. La chueca es polla. Esa madre, sí. Esa madre se llama la rompe pared, güey, güey. El brazo de mono. Bueno, amigos, ahorita que vengan y que estén todos solos, falte el tío Koki. Cuando ya esté, les vamos a explicar cómo va a estar el juego. Y cuál va a ser el ganador, qué premio va a haber y qué castigo va a haber. Pinche, por qué. No se apura, ni. Me caga la imputura de esas, güey. No me cagas de mi puntuada. Estoy trabajando, güey. ¿Qué te veo que te dice? ¿Qué está trabajando? Barbero. Machete. Chavo, güey. Ay, barbero. Barbero, güey. Te come, güey. Si me hiciste un pinche corte de la güey. No, ese no te lo corté yo. Te lo cortó el pendejo, mi carnal. No, si él... Soy barbero, cuando quieras, ahí está el corte. Él corta barba, no pelo. 50% del cuento para ti, nada más, porque eso es mi compa, para que te dejes estar chillando, güey. A ver, pero ¿qué corte no puedes hacer? Barba partida, mira. Mira. Ey, sí. Está en dos secciones, su barba. Gracias, güey. No, 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 no. Ey, neta, estás cortando. ¿Y dónde está tu local? Ahorita mi casa. ¿En tu casa? Yo tenía dos clientes en mi casa. Activity. Ah, por eso no estaba viniendo. Andamos Activity, compa, Activity. Bueno, amigos, pues ya estamos listos para comenzar este juego. Se llama, adivina quién soy. Yo creo que ya muchos de ustedes lo han jugado, ¿verdad, Maddy? Ey, dice que soy. Digo que soy, tú eres gay. Ah, está como una bolina. ¿Quién soy? A ver, a ver. Es nada más con gestos, sin hablar. Sí, es con mímica, güey. Mímica, güey, a ver. ¿Só la bolina? No. De ver. ¡Shayla! No. ¡Shayla! ¿Quién, güey es? ¿Quién, güey es? ¿Quién, güey es? ¿Quién, güey? ¿Cómo se llama la...? La cocha. La cocha molina. ¡Ah, no, no! Si no hago así. Me pongo mis crocs y me vuelvo... ¡Ah, no! ¡Esta es la bolina! ¡No, no! ¡Esta es la bolina! ¡No, no! ¡No se va a hacer nada, amigo! Sí. Porque otra cosa... Hazlo tú en la cocha molina. ¿Cómo hicieras? ¡Ay, suena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fuera, cocha molina, rápido! ¡Ay, pelucho! ¡Y beso, y beso! ¡Ya! Mucho lo ha jugado ese Jota, ya lo jugaste, ¿verdad? ¡No! ¿Ya lo habías jugado petejo? No, tenía la idea, he visto videos, no lo he jugado. ¿Y el chino ya lo jugó, verdad? ¡No! ¿Y el Jota ya lo jugó? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, güey! ¡El Jota ya lo jugó! ¡Eso ya! 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 ¡Eso ya lo jugaste este juego, güey! ¡Ya, güey! Voy a explicar más o menos ¡¿Cómo?! ¡Eso ya! ¡Eso ya lo jugaste! ¡Ya es el último beso que le estoy dando a este güey! En los comentarios me están caendo, ¡eh, ya hay muchas joterías, ya hay muchas joterías! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Joder, te cuide a todos! Si no a ellos lo estás besando. Tú, y el Treinta Palos ando muy fuerte haciendo besos güey. ¡Ay, pero sí olá! ¡Sí! ¡Pero sí olá ahorita me pusiste tu cachete y tu boca, querías un beso! ¡Nada que ver! Mira, güey. tu carta aquí güey yo no puedo ver la carta y ustedes van a hacer mímica una lancha hay un relojcito de tiempo amigos que aproximadamente lo mismo con el chino 30 segundos tienen para adivinar la carta para adivinar la carta que te lo adivino que la carta vale un punto en qué momento en qué momento el que tenga más cartas vamos a empezar amigos quien va a ser el primero no ahhh no pero es ay me agarraste el leo me agarraste el leo no le agarraste la bola completa no le agarraste la bola completa ahhh ahhh muerta 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 beso beso amigas a ver cuantos huevos no tenemos lleno beso amigas las miembros se la han besito a ver pelle ahi esta el relojcito de tiempo a la cual veamos el perro 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 no mames güey si lo adivino y el mía eh acá esta ponme atención güey tiempo 3 2 1 vámonos mira no mira 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 gichis 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 aqui esta la forma gichis ah si lo tiene gichis pelona noooo esta la forma esta la forma esta la forma eh ¡Vanme! ¡Ey, ey! ¡A ver este! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Fabio, entra sin torre! ¡Balma! ¿Es Mato? ¿¡Balma tiene el cuantito de Barba!? ¿Como es? El Superman es mi mamá ¡Este es el chodo! El Batman tiene el cuantito ¡Yes! No es con nadie, güey. Te voy a decir cuánto, güey. Una, dos, tres. Sale, va el turno de El Falcón y amigos. Así que cierren los ojos, ahí, cierren los ojos, güey. Ahí está, a la cuenta de tres. Empieza la mímica, ¿vale? Aquí está el tiempo. Dale, fóndate, señor. Dale, una. Una, dos, tres. Mira. Ajá, mira. Rocky, Rocky. Mira, mira. Mamantar. Mira, mira, mira. Acá, acá. Mira, así. Ajá, ajá. ¡Mira! ¡Qué poderoso! Mira, mira, mira. ¡Atención a esto! ¡Ay! Ajá, mira. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡El diapo! ¡El diapo! ¡Acabo! 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 ¡Que va! ¡Que la chingada! ¡Qué mamá! Dale, güey. Dale, güey. Dale, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Como que mamá! Dale, güey. Dale. ¡Cuál es la mamá, güey! Pero estoy chupando la chingada. ¡Jajaja! ¡Estoy chupando la chingada! ¡Jajaja! ¡Hala! este huevo puta madre mira estan listos? si una dos tres corre el tiempo hey 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 mira mira secretaria secretaria puta madre la secre la secre ya vamos guarda tu carta esta muy fácil esta regalado otra otra es lo que salio es lo que salio el tiempo comienza bien 3 2 1 mira wey hasta mira la trebolera todo muy fácil todo muy fácil tapa los ojos otra vez para abajo también de arriba sacale ya ah no esta chido esta chido ese wey ya o no pero pero fácil tu ya te acercaste a grabar que es la frase si ya 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 te pillaste si pendejas ahhh pendejas ahhh pendejas No te cuentes Fácil wey Me olvidé Una, dos y tres Mira, mira, mira Chófer, conductor Colectivinero Taxista Por ahí, por ahí ¡Sí! Va a trabar, debe ser agarrar el premio No iba a trabar, no iba a trabar El Víctor No, pero está un pelón No, pero era El CJ ¿Cuántas tarcas? ¿Cuántas tarcas? Esta, hey, hay que... No, no, ya vale Sí, porque Tiene que ser completo que lo diga pues wey Sí Está fácil wey A ver Es la pelota de circo Pero el pelota de circo es lo que no es El cuente de tres Una, dos y tres Venga Malabarista Cirquero Payaso Payaso de circo Baja menos, baja menos Malabarista de circo ¡El tiempo, el tiempo, el tiempo! El tiempo, el tiempo Mira, mira, mira Mira, 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 mira. No puedes saber nada, estilo. No, 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 no. Malabarista de la calle. ¡Tiempo! Vaya de crucero. ¡Tiempo! Espera, espera. ¡Tiempo! A ver, ¿qué hay de hacerle? Era un crucero, güey. No, sí le dije de crucero, pero dije malabarista. Le pego un peso, un peso para la comida. Bien, me gané tres. No hay peso, vamos, vamos. Ya, a mi cabeza le dijo, güey. Dale. ¡Lo que está de moda esto! ¡Lo que está de moda esto! ¡Lo que está de moda esto! Dale, dale. ¡Qué gran pista con eso, verga! No, no te da nada de moda. Y no me gusta el pinche de frente, güey. No, pues sí por todo. No tiene frente casi. ¡Woo! Dale, ya, dale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Está difícil esa de cómo! O sea, a ver tú. A la cuenta de tres. ¿Listo? ¿Listo? Sí, listo, listo. Dale. ¡Vámonos! Dale, venga. Este... ¡Sugar Mami! ¡Dan Sugar, Dani! ¡¡Para! ¡Dani! ¡Eh! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¿Qué le hiciste? ¿Cómo decís ir a él? No vamos a... Ay... ¡Ay! ¡Lo supe hacer güey! ¡Ey! 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 ¡¿Dónde aprendiste?! Yo trabajé tres años en el MIMOP en el parque Central. ¡Ey! ¿Tú trabajaste también aquí en el Bilchi? ¡En el Bilchi! ¡En el Bilchi! ¡No! ¡No! ¡Entonces! El chino es que salgo el espumazo, ¿ah? ¡No! 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 ¡Uhevo! ¡Huevo! ¡Mira, mira! ¡Uиту! ¡U atra. ¡ey! ¡Mira fruta! ¡Picas! ¡Piquajes de chile! ¡Chile! ¡Chile holandero! ¡Chile! ¡Morron! ¡Ey! ¡Poplano! ¡Estee... ¡Ripino! ¡Así! ¡Asi! ¡Chile grande! ¡Chile huevo! ¡No, enorme! ¡ replacing! ¡Chile agobado! Amigos, el que no adivina la primera es el que lleva el espumazo Así que el chino como ya adivinó una Amigos, le toca el turno de Jorge, a ver si es bueno para adivinar No mames, güey, mira que le toca ese pentejo No mames, está bien fácil, güey Está bien fácil, güey Sale, güey Está bien fácil, güey ¿Ya está listo? 1, 2, 3, venga Cran Chichuda Mariposa Closet Closetera Completo todo Recámara No Closet Salir del closet No, ya lo dijiste Por ahí va Trans No Mariposa Maripuzón Mariposita Mira, por ahí va Crosetera ¡Ahhh ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Jéíííí! ¡Jéííííí! ¡Jéíííí! ¡En tu bufazo! Es lo mismo que closetera No, no ¡Jéííí! ¡Jéíííííl, clóset! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¿Listo? ¡Muchín! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Tirria! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Qué dice, mira! ¿Qué dice? ¡El! 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 ¡Así, así! ¡A detrás! ¡Sí, sí! ¡Apada! ¡Va a salir! ¡No me lo sabía! ¡Que salía así! ¡Amigos! ¡Ya quedan poquitas cartas! ¡Y el único que va avanzado es el CJ wey! ¡No es Gadi! ¡Tú puedes bajarlo de la repisa de CB! ¡A la cuente 3! ¡Vamos a ver qué carta le tocó! ¡A ver! ¿Qué es? ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No quisiste tu recreación, cocha! ¡Te estoy poniendo todo en la tarjeta! ¡A la cuente 3! ¡Molteas el reloj! ¡Está fácil! ¡Listo! ¡Dale, dale, dale! ¡Una! ¡Dale, dale! ¡Una! 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 ¡Qué tiempo le faltó! ¡No me faltó! ¡Muy! ¡Esto te queda! ¡Esta peluche! ¡Dale! ¡Ese peluche es inteligente! ¡Bota chida ésta! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡Baja! ¡Ya, ya, plátala! ¡Ponte la figuritas! ¡Haz eso! ¡Nada buena inocente! ¡ Cantante, Daddy Yankee, audífono, DJ, DJ, cantante, rapero, rapero, este, Wisin y Yandel, Wisin, Yandel, el juego de la historia, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, pero quien se te entiendo, rapero, reggaetonero, no, wey, puta madre, que no lo entendía, papi, mira, ya casi va alcanzando el CJ, amigos, lo siento por acá la espuma, la cuenta de 3, hay que sacar de abajo y de arriba también para que no lo descubra tanto, a ver, está fácil, está fácil, atención, dos y tres, ey, mira, mira, el ocho, eso, 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 ¿por qué me enseñabas a mi, pendejo? No, 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 no eso, ese, ese es el baile del Chamán, no, 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 ahí está là, ah, este, fumador, no, mira, eso, 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 ese es el Chavo del Ocho, no, eso, no, no, eso, es que no entiendo, no dude cerca, ya valeo ya valeo ya valeo ya valeo kao chavo ruco chavo ruco Chavo RUCO chavo ruco chavo viejo pues Amigos, es el turno al tío gordito Le toca que le tapen los ojos Y el único que va punteando Es Nuegadig y CJ ¿Cuánto tienes? Yo dos ¿Y tú? Tres ¿Qué dices? Estás casi en la pared Ya casi lo dices Sale La cuenta de tres Una, dos y tres Empieza el tiempo Lluvia Nalar bajo la lluvia Clavado O sea, mojado ¡Bien! ¡Qué igual de la igualdad! ¡Facilísima esa madre! Bien, bien, bien A la cuenta de tres Ponemos el reloj De vuelta y A ver, a ver A ver la bíblica A la cuenta de tres Una, dos y tres Extraterrestre Marciano Buzo, astronauta No Chequen el tiempo Marciano Reptiliano Este ¡Cabo el tiempo! ¡Cabo el tiempo! ¡Cabo el tiempo! ¡Cabo el tiempo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eba tenía, zorra! Bueno amigos Es la segunda y última ronda Ey, ¿hay que desbancar al CJ Por el que va ganando ¿No me queda tu dinero o qué? Hay que desbancarlo ¡Ey! ¡Tienes dos! ¡Ponte menos! Ey, Jorge No digas mamá No, pero también póngalo Si es salir del closet Es fácil, güey ¡Pero te estoy diciendo! ¿Cómo sería, güey? ¿Cómo sería salir del closet? ¡Pero! ¿Cómo sería salir del closet? ¿Cómo sería salir del closet? ¿Cómo sería salir del closet? Ser libre, ser libre ¿Cómo sería salir del closet? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué, sí, sí, sí! ¡Y, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ay! ¡Qué, güey! ¡Pente! ¡Cómo el! ¡Cómo el! ¡Cómo el! ¡Cómo el! ¡Péjalo en la cuesta! Aquí nadie te va a besar Yo los papo, yo los papo Yo los papo Yo los papo ¡Péjense cuesta! Yo creo que está buen esta Sí, está fácil Yo creo que está buen esta Encántala, cántala ¿Verdad que sí? No se les entiende nada wey, la neta Vale, vale, vale Vale, ya se Amíralo, ahí están haciendo compras No wey Nada te gusta coche puerco ¿Quieres listo? ¿Preparados? ¿Tiempo? ¿Preparado? Venga 1, 2, 3, ¡Tiempo! Mira Mamado, ¡Fitness! ¡Fitness! ¡Fisicoculturista! ¡Nutricionista! ¡Dieta! ¡Mamado! ¡Vir cerveza! ¡Qué puta mierda! ¡Mamado! ¡Fuerte! ¡Fuerte ejercicio, Jim! ¡Pero hay tiempo ya! ¡Tiempo! Partiendo papaya con limón y sal Vivaldo ¡Finti coche! ¡Inparate! ¡Vamos la coche! ¡Coche! ¡Papayudo! ¡Papayudo! ¡Papaya! Algo muy explícito Papaya con limón y sal ¿Cuándo han comido papaya con limón y sal? Yo estaba diciendo jugo de papaya Papayudos no sirven para hacer mímica conmigo ahí está listo a la cuenta de tres voltear el reloj y una dos y yo soy mamado soy mamado soy pensativo creído alzado hasta arriba somos los únicos pastelazos y otros si no lo adivinas mango alto like mango estéticamente bien me levantaste el párpado una dos y tres vuelta el reloj marir recoger perrito perrito misionero 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 no digas mamada fácil nada ni nada tiempo listo cuantas cuantas 5 5 tarjetas ya se ganó el premio como te lo empata que es lo empato si no se han adivinado ni una se va a empatar misionero 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 ya te dije no podía hacer esto misionero 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 1, 2 y... 3 3 ¿Qué tal? El jefe Ajá ¡Cáquate! No digas tus palabras Ah, perdón Capitán No, 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 no ¡Ya! ¡Bien, pollao! Mierda, así está, bien Mira, 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 chiquitito, chaparrito y ajá, y jefe, pues, güey Amigos, por ende hay un solo ganador Porque aunque quisiéramos Ya solo quedan 3 cartas ¿Cuántas cartas tuviste? ¿Tú? Una, güey Ni una Y yo ni una tampoco Así que el ganador es CJ, bien 400 baros Se gana el primer lugar Bien, bien, bien Bien, bien Hey, yo creo que no más Bien, bien, bien Mira, si han hecho buena mímica, güey Mira, cuáles faltaban Mira, checa, checa, checa Mira, este me había tocado a mí Ese estaba bien fácil Ese estaba bien fácil, güey Taco de lengua Le volaba, mira Toco de lengua Viste, mira Güey, chavo, yo les voy a exilienlo Gordibuena Las coches Ay, qué malada Mi ojo, güey ¿Quién ha ganado? Esa es mi frase, güey Balcón, eres tú Bueno, amigos Esto ha sido todo El canal Espero les haya gustado el video Si les gustó otro video Compartan Suscríbanse Denle like Así que Espero que les haya gustado Denle like Compartan Suscríbanse El pinche nuevo No sirve para mí Chau, chau Bacalao